Bueno, primero es una responsabilidad enorme, creo que estoy emocionada, estoy más ansiosa más que nada por desarrollarlo y dirigir la sesión y bueno, estoy emocionada, es una responsabilidad enorme, pero va a estar buena. Bueno, ya más o menos estás interiorizada en lo que es el trabajo en el Consejo Estudiantil. Sí, la verdad que sí, aparte con esta sesión preparatoria me queda mucho más claro y entiendo cómo se va a desarrollar la sesión, así que creo que va a ser un buen trabajo. ¿En qué consiste el proyecto que presentaron? Bueno, con mis compañeras presentamos un proyecto para la creación de baños sin distinción de género en ambitos públicos primeramente y bueno, eso es la ordenanza que planteamos. Y para mí es algo muy importante por todo lo que representa todo y además porque eso significa que yo voy a aprender cosas nuevas que antes no sabía y por ejemplo yo nunca supe dónde estaba el consejo ni nada de eso en general y ahora puedo aprender todas estas cosas gracias a esto. ¿Qué proyecto presentaron desde la escuela de ustedes? La escuela de UPRO presentó el proyecto de educación sexual integral y nosotros lo vimos como una problemática que faltaba hoy en día en la sociedad en general y eso, quisimos que se planteara este problema, cosa que se pudiera solucionar. La verdad fue importante, no me esperaba de llegar ahí, el año pasado estuve y no salí sorteada en la escuela pero ahora que salió la verdad estaba muy contenta. ¿Qué proyecto presentaron? De las huertas, ahora no tengo el papel y no lo había leído bien pero sobre la huerta en todos los lugares, escuelas, barrios y esas cosas. ¿Qué los motivó para presentar ese proyecto? Nosotros tenemos una huerta en nuestra escuela que lo estamos haciendo con los profesores y la pobreza que hay en la zona de la escuela, eso nos motivó a crear el proyecto.